Un desafío de resistencia. Este es el momento en que una deportista de élite española sale de la cueva de Andalucía en la que pasó 500 días aislada, con una interrupción de una semana. Beatriz Flamini, de 50 años, tenía libros, luz artificial y cámaras para grabar su experiencia y contó con un equipo técnico que le dejaba comida en un lugar de la cueva. A 70 metros bajo el suelo, no contaba con instrumentos para controlar el tiempo. Comer, leer, tejer, escribir mucho, proyectar, elaborar nuevos proyectos. La experiencia que va a ser objeto de un documental tenía como uno de sus objetivos ver la repercusión mental y física de un aislamiento como este. Tienes que mantenerte sana, no solo inutrida. Esto, como materia orgánica, ¿qué necesito? ¿Qué necesita? Pues ese es el aporte que yo le doy. Pero tanto para el cuerpo como para la mente. Si tú comes, tienes la tripa calentita, tu mente funciona. Según medios españoles, cuando había pasado sus primeros 300 días, debió salir de la cueva por un fallo en el router que le permitía pedir ayuda en caso de emergencia. Flamini admitió que hubo momentos difíciles, pero aseguró que la experiencia fue insuperable. Tengo planes para vosotros. Tengo planes para vosotros. Tengo planes para vosotros. Gracias por ver el video.